Más información porque ya hace un par de semanas más o menos venimos hablando de una ruptura tormentosa entre Pamela Ruiz Díaz y Eber Santino, su ex novio que tiene nombre artístico, en realidad es Diosnel Rojas. ¿Nombre artístico? Sí, 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 Eber Diosnel Rojas se llama Eber Santino. Hay denuncias de por medio, por agresión, incluso por amenazas con armas de fuego, por recuperar algunos bienes, o sea, todo un embrollo jurídico que aparentemente va avanzando, India Guaraní, Juliana, por favor, contamos. Así mismo, y a todo esto parece ser que ya hay una orden de captura contra Eber Diosnel Rojas, Eber Santino, el verdadero nombre. Según la fiscal Cecilia Inés Castillo, la unidad 7 de la Fiscalía de la Zona de Luque emitió una orden de detención. También se ordenaron medidas de seguridad como una visita periódica a la casa de Pam Ruiz Díaz hasta que éste sea capturado. Ya salió, aquí tenemos el documento que podemos ver ahí en pantalla, bueno, el documento de que obviamente esto ya es un hecho. Ya la orden de captura fue ordenada y me imagino que en este momento estarán buscándolo, no sabemos dónde estará Eber Santino en este momento, pero ya parece ser real esto porque obviamente hay violencia doméstica, amenaza con arma de fuego y un intento de feminicidio sería más o menos la denuncia. Bueno, ahí está el nombre, Eber Diosnel Rojas dice. Total. Por eso para que no se confunda la gente, estamos hablando de Eber Santino, del mismo, del mismo, del mismo. Y bueno, también dio declaración de Pam Ruiz Díaz sobre la relación que tuvo con él, con Eber y expresó que él sabía que ella era bisexual. Ella pensó. No, que él sabía que ella era bisexual. Claro, eso recuerdo. Era un poco de pareja al comienzo. Pero sí, él dijo eso. Ajá, exacto. Ella, él sabía esto y bueno, obviamente a medida que la relación avanzaba, él se ponía con mucha más ira y estaba cegado, dice ella, porque obviamente esto ya no le empezaba a gustar porque ella sí tenía, parece ser, una amiga con derecho o una novia en este caso. Tenía una pareja. Una pareja que en este caso era una amiga con derecho o no sabemos si era con derecho, pero ella dice, bueno, yo tengo amigas como para refrescar y obviamente tener mi, mi, oxigenarme y contarle lo mal que estaba pasando, dice. Según ella, esta persona fue también la que le ayudó a salir de este momento de violencia por el que estaba pasando y el que estaba normalizando muchas cosas. También dio declaraciones muy fuertes sobre que hay más cosas dentro de la relación, más cosas que ella va a contar, de que afirmaciones mucho más fuertes y turbias, dice, mucho más densas, que todavía no habló. Bueno, y obviamente habló también de la orden de captura, que es obviamente por violencia doméstica y también por difundir videos íntimos. Upa. En este caso, obviamente, aquí en Teleshow se difundió el video íntimo. Me refiere a ese video. Y obviamente por violencia verbal, física y financiera, ¿eh? Esto se puso muy serio. Violencia financiera también. Así mismo, compañero. Esto se complica cada vez más. Vamos a ver si se presenta Ever, ¿verdad? Para prestar declaración porque él, recuerdan, aseguró también tener pruebas de lo que está hablando e incluso grabaciones que comprometen a Pamela. Vamos a ver, porque esto es un proceso. No estamos en condiciones de inclinarnos hacia uno u otro, ¿verdad? Por más de que la violencia de cualquier tipo es sumamente condenable. Son versiones encontradas y complejas, ¿verdad? Yo hasta ahora no encuentro la certeza como para dar una opinión con propiedad. Por eso estoy esperando que avance un poco el proceso, Juanma. Claro, que haya más elementos que señalan. Pero según ella, ella presentó las pruebas contundentes para que obviamente esta orden de detención ya se diera en este momento de que ella sí tiene las pruebas y también hay más cosas que todavía ella no contó públicamente. Ok, ok. Vamos a ir esperando más información. Así es que, bueno, vamos a esperar más datos. ¡Gracias! ¡Gracias!